Hola, ¿qué tal? Espero que te digan. Muchas gracias a todos por venir a mi canal, apoyarme, apoyar la música, apoyar esto que es tan bonito, la música que es Artes, Amores, Pasión y es el idioma universal. Así hay artistas que no hablan nuestro idioma, con su voz y con su música nos dicen todo. Así que vamos a escuchar a Pablo Olivares con featuring halogena, con el tema Tú conmigo vas, que bueno, he escogido este tema porque es el disco Psicotango. Vamos a escuchar todo el disco este de Psicotango. Vamos a... Es la primera vez que lo voy a escuchar. Voy a escuchar la primera vez que voy a escuchar un álbum completo de Pablo Olivares, tema por tema. Y luego hacemos una review, un comentario, qué tal nos parece, cuál es la mejor y hablamos del... ...más como allá. Paz, arbueno, seguro. Lo presiento. Espirando con tu miedo, no encontré mi soledad, para enfrentar las decisiones que no quiero afrontar. Me siento solo en el camino, nadie me quiere entender, solo quiero que yo sea lo que en mí ellos quieren ver. El orgullo los corrobe, no me dejan engañar. Se pintaron en mi vida y el guión quieren armar. Soy un animal herido, soy un bote en alta mar. Ellos juegan con mi vida, ya no lo soporto más. Me gusta. Solo tú me das las alas, para que pueda volar. No le tengo a las alturas. Me gusta. Porque sé que tú conmigo estás. Que tú conmigo estás. Solo tú me das las alas, para que pueda volar. Estoy buscando las alturas. Me gusta. Vale. Vale. Hoy que fuimos hasta el cielo, me es difícil regresar No despierto de este sueño y sueño que tú volverás Le das sentido a mi vida, que es tu vida, estás en mí Y aunque el precio fue muy alto, es la razón que estoy aquí Tus palabras me dan fuerza, tú no me dejas caer Otros caen al lado mío, no me van a detener Si era sido para esto, para saber la verdad Porque la verdad es suya, ni su poder conocerás Solo tú me das las alas, para que la boca Es raro, raro Solo tú me das las alas, para que pueda volar Voy buscando las alturas, porque sé que tú conmigo estás A ver, es que raro, raro escuchar este tipo de rock así O sea, con este tipo de letra y dedicada Es raro, es muy raro escuchar este tipo de género En música así, cristiana, ¿sabes? Normalmente asocias este tipo de ritmo a ese estilo dos Ya sabéis, que no me gusta Solo tú me das las alas, para que pueda volar No le temo a las alturas, porque sé que tú conmigo estás Solo tú me das las alas, solo tú me das las alas Solo tú me das las alas Porque sé que tú conmigo estás Solo tú me das las alas, para que pueda volar No le temo a las alturas, porque sé que tú conmigo estás Solo tú me das las alas, para que pueda volar Yo, leyendo el nombre, yo decía Ah, seguramente algo tiene que ver con el tango Tico tango se llama Algo tiene que ver con el tango Ya veis, no tiene nada que ver con el tango Al principio sale un ritmo de tango Y por ahí se escucha alguno que otro ritmo de tango De hecho al final también se puede notar un poco del ritmo de tango Pero hay que ver este álbum con eso Pues habrá que descubrirlo Es la primera vez que lo escucho Y es lo que me gusta cuando escucho un álbum nuevo Voy como que sintiendo, se va como que empapando Digamos, la definición de lo que ellos querían mostrar De lo que muestran Me gusta, me gusta bastante Tú conmigo vas Un tema bastante Es raro porque este tipo de género, digamos No lo asociamos nunca a este tipo de música cristiana Que habla de Dios y tal Este estilo de música Se lo escuchamos a otras bandas Y yo primera vez que lo escucho así, saben Y me dejaba con bastante curiosidad Con bastante intriga De por qué decidieron hacer este tipo de género Para este tipo de música Me gustaría algún día poder descubrirlo Si ustedes lo sabéis Lo podéis dejar en los comentarios Pero me gusta Vamos descubriendo aquí a Pablo Olivares En este álbum llamado Pico Tango Con esta canción que se llama Tú conmigo vas Bueno, que fue un featuring con Alojena Que tampoco lo conozco A lo mejor y si me lo recomendáis por ahí Podéis escuchar algunas cosas de ellos Pero me va gustando Se siente como No sé, como extraño Una sensación rara Pero a la vez Disfruto bastante de la música Me gusta bastante Me gusta como canta Como hacen la composición musical De este género Adaptado a esa letra Que tanto Esto me llama la atención Así que Pues nada Muchísimas gracias Estar muy atentos Si es la primera vez que estáis aquí Que me escucháis Y les gusta esto Admirar Amar la música Como yo Un músico Que no es vocal coach Que es músico instrumental Dale like Comentar Compartir Y nos vemos en la próxima Amar la música